Ejercicio número 21 para las normales de Bolivia. Calcula la suma de los 10 primeros términos de la siguiente progresión aritmética. 25, 29, 33, 37 y así sucesivamente. Solución del problema. Lo primero que haremos es ver los números que me está dando. Y puedo notar que entre llegar del 25 al 29 se le está sumando 4. Para llegar del 29 al 33 se le está sumando 4. Para el 33 al 37 también se le está sumando 4. Entonces vamos a seguir esta misma secuencia. 37 más 4 da 41. Más 4, 45. Más 4, 49. Más 4, 53. Más 4, 57. Más 4, 61. Y ahí ya tengo los 10 primeros términos. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo término. Después de haber hallado esos números, lo único que hago es sumar. 25, más 29, más 33, más 37, más 41, más 45, más 49, más 53, más 57, más 61. Y eso me va a dar un resultado de 430. Y ese sería mi resultado, el inciso B. ¿Cómo es saldo? ¿Cómo vas a salir, el inciso B. ¿Cómo se sal Hunger? No.